Amigos, continuando en Cusco, en el distrito de Quimbiri, logran incautar más de 3.000 pies tablares de roble. La madera estaba en poder de traficantes que operan en el Valle de los Ríos Apurímac y N. Luego de un paciente seguimiento, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre y efectivos policiales de la Comisaría de Aina, San Francisco, lograron incautar en un operativo inopinado más de 3.500 pies tablares de la variedad roble corriente en la zona conocida como La Curva, en el sector Miguel Grau, del distrito de Quimbiri, en el Brahe. Según informó Juan Verano, responsable de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre en el Brahe, la madera incautada de procedencia ilegal fue hallada luego de un paciente seguimiento en la zona. Con un operativo inopinado, con el comandante de la Comisaría de San Francisco, realizamos, se están hablando de madera corriente, de roble corriente, así como se dice que tenemos aproximadamente 3.500 pies tablares. El funcionario explicó que la madera incautada iba a ser trasladada para su posterior comercialización a la ciudad de Huamanga, y el monto estimado, según valor referencial del comercio en dicha ciudad, supera los 7.000 nuevos soles. De otro lado, y bajo la misma modalidad, personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre, logró decomisar en el centro poblado de San Juan de Matucana, en el distrito de Sibia, mil pies tablares de la variedad cedro. Todo se ha hecho, todo el esfuerzo, y conjuntamente con las autoridades de Matucana, y mi persona, se ha hecho un hallazgo de 1.021 pies tablares de cedro de altura. Eso sí es toitito la madera de cedro. Según estimó Juan Verano, el destino final de la madera ilegal sería la ciudad de Huamanga. El costo aproximado de su comercialización oscilaría entre los 4.000 nuevos soles. Juan Verano mencionó que pese a que existen inconvenientes como la falta de personal y logística para realizar de manera más continua los operativos, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre va a continuar en lo que resta del año, realizando su labor. Por favor. Fin Con Gracias por ver el video.